...del mar del capitalismo, porque se lo traga el mar. Yo no me explico suficientemente, Navarro, Héctor. A veces creo que no me explico bien, o me falta algo. Lo mismo pasa con las viviendas. ¿Dónde están las zonas productivas de Ciudad Caribe? Ya hemos entregado bastantes viviendas ahí. Pero la zona industrial yo no la veo. ¿Verdad? No se ve todavía. Y recuerdo haberlo dicho hace años, el siglo pasado. Cuando empezamos ahí, y fuimos, y caminamos, y el helicóptero, y allá está el junquito, y allá está el mar. Dios mío, aquí es bien bueno esto, el frío de la noche para el turismo, hacer unas posadas que ya deberían estar hechas. Decía Simón Bolívar, No nos va a llegar lo que queremos, por prodigios divinos. ¿Ve? Ya debería haber ahí un sistema de posadas. Restaurantes con vista al mar. ¿Quieren que los lleve dónde? Yo sé dónde. Yo he ido por allá. El sitio exacto. Hay una montaña mágica, que yo la llamo la muralla. Casi que un día aterrizamos en helicóptero, el piloto me dijo, Presidente, es peligroso. Bueno, está bien, vámonos. Es una muralla. Ese es el camino de los indios. Por ahí, los españoles jamás, ¿cómo es que dijo Cipriano Castro? La huella insolente del extranjero, la huella insolente del español invasor, jamás pudo pasar por esa trocha, por ese camino. Creo que hasta restos una vez, humanos se consiguieron por ahí. Alguien me informó. Averíguate, a ver, Nicolás, a ver qué pasó con eso. O fueron restos de artesanía indígena. Por eso se llama eso el camino a los indios y el otro el camino a los españoles. Pero este era el camino de Huaycaipuro. Por ahí no pasaba español alguno. O más bien, por respeto a la España, de hoy decir, imperialista alguno. Por ahí no pasó imperialista alguno. ¿Ves? Eran los caminos de Huaycaipuro. El camino del cielo. Son siete escalones que se ven claritos desde el aire. ¿Ves? Entonces recuerdo que hablamos, caminamos, vimos. Mira, esto está bien bueno para la siembra de cítricos. Ahí se dan los cítricos. Las flores. Y hasta una terraza, dije, que hicieran para la zona industrial. ¿Dónde está la zona industrial? ¿Hm? ¿Tú viste la terraza, no? Sí. ¿Y dónde están las industrias, pues? Sí. ¿Ve? ¿Ah? No hay, no hay, ¿verdad? Ahí deben estar tres labores. ¿Cuáles van a estar? Debe estar ahora, por concluir, una de rotomoldeo. ¿Una de? Una fábrica de rotomoldeo para hacer tanques de agua. Ajá. Hay una de bombillos, que es la siguiente que está en proceso de construcción. ¿Y la otra? Y la otra que está en proceso de construcción está vinculada a pintura, que son las mismas terrazas estas. Pero evidentemente va lento para lo que usted ha planteado. Sí. Loyo, ¿y las siembras de ahí? ¿Tú que estás llegando otra vez a agricultura, pues? ¿Dónde están las siembras de cítrico, de flores, etcétera? Fleming, ¿dónde están las cabañas? Y un plan especial. Conozca Ciudad Caribe, los recién casados, los enamorados, noche de luna llena en Ciudad Caribe. ¡Qué magia! Hay un proyecto que estamos a punto de terminar de una madre del barrio, un comité de madre del barrio con tres galpones con el Ministerio de Agricultura y Tierra para siembra organopónica, que se ha hecho una inversión de casi un millardo de bolívares y estamos a punto de culminarlo. Va a generar 100 manos de obra indirecta y hay 20 madres del barrio que están ya organizadas, ya recibieron los cursos y eso está a punto de inaugurarse. Son tres galpones en combinación con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Eso es Ciudad Caribe. Seré feliz el día que lo vea. Ahora, la autocrítica mía, aun cuando todo lo que ustedes dicen es muy cierto, no pierde pero ni un gramo de peso. ¿Por qué? Porque desde el primer día que empezamos a entregar viviendas ahí, ha debido comenzar. Incluso una de ellas dije antes. ¿Por qué tenemos que esperar a que estén las viviendas? Que es un proceso más largo. Fíjense que todavía no hemos terminado el García Tocén. ¿Cuándo estará listo el distribuidor? Ajá. Bueno, ahí estamos haciendo el distribuidor, la vialidad, ese es un esfuerzo ciclópico, ese es de Ciudad Caribe. Pero ¿por qué esperar que termine todo eso antes de empezar a sembrar los arbolitos, los viveros, para los cítricos, para las flores, para qué sé yo, agricultura urbana, como dice la Ministra Nancy, tubérculos. Por ahí cerca está Carayaca. Una vez caminamos y llegamos a Carayaca por ahí, por ahí se llega a Carayaca, Farruko. Y uno llega por ahí y le llega a la escuela naval por detrás, por la parte de atrás del patio. ¿Ve? Pero que Dios sepa, no hay ni una hectárea todavía. ¿Va? ¿Te das cuenta? Si tú te vas, Loyo, por la autopista, Caracas-La Guaira, como yo una vez, una vez con tiempito, que no andaba muy apurado, entonces me metí por ahí. Ustedes verán en la autopista, Caracas-La Guaira, entradas, caminos para aquí, caminos para allá. A ambos lados. Métanse por ahí para que vean. Yo me he metido. He conseguido siembras de tomate. ¿Quién andaba conmigo ese día? Por casualidad, ninguno de los dos están aquí. ¿Ve? Siembras de tomate y un hombre con una, ahí manejando una motobomba y le digo, ¿dónde sacas todo el agua? De allá abajo de la quebrada. En este caso es, mano derecha viniendo. Una entradita ahí. Y vi siembras de, mango de esos grandotes, injertos. Y cría de pollo. Cría de pollo. En un pedacito de tierra. Pimentones. Etcétera. Claro, el hombre, le pregunto yo, ¿y quién es el dueño de esto? El señor Dal. ¿Y cuánto te paga? Bueno, a veces sí, a veces no. Explotado. Son pequeñas granjas. Inauguramos hace poco la carretera Mamera, el Junquito. Dime tú, Nicolás, si hay a la primera granja, ahí. No tengo ninguna granja. Colectiva. Recuerdo que hace como tres años yo fui por ahí. Más, Juan Barreto empezó con ese proyecto. Y la primera imagen que yo tuve, Dios mío, qué potencial tan grande, qué territorios tan bonitos, qué colinas tan hermosas, qué clima tan hermoso. Farruko, terminamos la carretera. Y no hay una sola unidad productiva que hayamos creado nosotros. Y terminamos la carretera. Nosotros creemos que es que la carretera es el objetivo. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es. Pero a veces no lo queremos entender. A veces no. Casi nunca lo entendemos. ¿Tú te acuerdas de que leí hace como 100 años que tú eras presidenta de Hidrocapital? Y yo vi televisión, viendo televisión, veo que estás por allá en la Cota 905 lanzando una tubería de agua y te llamé, no te conocía yo casi. Y le digo, doctora, ingeniera, Jacqueline, ¿y cuál es el proyecto de acompañamiento del eje del tubo? Es solo el tubo. Y ese poco de rancho que tiene ahí, nadie los ve. Es el objetivo del tubo. ¿Es el objetivo del oleoducto? ¿O es un instrumento? ¿Es el objetivo de la carretera? Insisto. Una vez veníamos con Carrizales, recuerdo, él era ministro de transporte y tal. No, transporte, ¿ah? Infraestructura. Veníamos de Elorza, rumbo a Mantecal, en unos helicópteros. Y yo veo que están trabajando las carreteras. Le dejamos aterrizar ahí, y aterrizamos en la carretera. Cerca de Mantecal, entre Mantecal y Elorza, por ahí fue. Ahí pasamos un rato. Sí. Le pregunto a los trabajadores, eran como se agruparon todos ahí, los maquinistas, los que estaban, ayudantes, mecánicos. ¿Dónde viven ustedes? Mantecal, Mantecal, Elorza. ¿Cuánto tienen casa propia? Casi ninguno. ¿Qué tipo de vivienda de un rancho arrimado? ¿Cuánto te pagan un empresario privado que estaba ahí? Tanto. Yo recuerdo que le dije a Carrizales, oye, qué bueno hubiera sido, o sería. ¿Ve? Ponme el dibujito aquí otra vez. Voy a hacer otro dibujito. ¿Ve? Fíjate. Aquí está Elorza. Elorza, Mantecal. Y la carretera. Quedó bien buena la carretera, muy buena quedó. Ahora, kilómetros, miles y miles y miles y miles de hectáreas cruza esa carretera. Y resulta que los mismos trabajadores que laboraban en la carretera no tenían vivienda. Preguntaba yo a unos ingenieros que estaban ahí. Oye, ¿qué tal si se hubiera pensado en la cercanía de uno de los pueblos, en las afueras, al lado de la carretera? ¿En una hectárea caben cuántas casas es, Molina? 80, 100. Ok, ponle 10 hectáreas, 800 viviendas, ¿verdad? De esas sencillas, pues, que no son edificios, ni nada. 10 hectáreas, a lo mejor. Y entonces, aprovechando el impulso, como se dice, de la maquinaria que va por la carretera, millones de bolívares, técnicos, ingenieros, los mismos trabajadores que no tienen vivienda, hubieran hecho aquí una urbanización para entregarle las viviendas a los trabajadores que elaboraron en la carretera. No es lo mismo esto, que bueno, terminamos la carretera, están, cesaron en su trabajo. ¿Qué esperarán esos trabajadores? La mayoría, que se vuelva a dañar la carretera para volver a trabajar sobre la misma carretera. Y así les pasa la vida. Rodeados de tierra por todas partes. ¿Ves? Y terminan la vida sin vivienda. Y dejando a sus hijos sin vivienda. Y no solo vivienda. Yo agarraría este pueblito aquí de 10 hectáreas y a lo mejor aquí al lado 100 hectáreas más. Ganadería. Agricultura. Ustedes saben la carretera vista desde el punto de vista del capitalismo, no digamos ni capitalismo, desde el punto de vista ¿cómo llamaríamos eso? lo contrario al holismo, pues. Atomizado, el arbolito que no, sin ver el bosque, etc. ¿A quién beneficia más la carretera? al latifundista que ahora va a sacar más ganado y va a bajar los costos. El pata en el suelo a lo mejor se beneficiará porque quizás si tiene bicicleta una bicha vieja va a poder andar en bicicleta por la carretera un pedacito para ir al otro pueblo o a caminar por la carretera. ¿Ve? Ese es el beneficio que le trae al pata en el suelo, al explotado. En cambio, al que tiene un ato, una hacienda y unos camiones o lo que tenga le beneficia un millón de veces más que al pata en el suelo. Entonces con la carretera del punto de vista tradicional lo que estamos haciendo es ampliar la brecha y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Cuál debe ser entonces la fórmula? Yo le decía una vez a García Tuzén y al otro mire aquí va el ferrocarril el método de los dos brazos pues. Esta es la línea férrea abre un brazo para allá de cinco kilómetros y otro para allá de cinco más y avance un proyecto transformador a lo largo del eje. Yo me explico, me estoy explicando. ¿Será posible, Nicolás, esto? Delante del país lo pregunto. ¿Será posible? ¿Ustedes creen que sea posible, Rafael? Jorge, ¿será posible? no, yo diría ya ¿qué más vamos a esperar? Yo diría ya. Yo creo que eso ha debido ser ayer. Ayer. De esto hemos hablado en varias ocasiones. La carretera de Mantecal varias veces yo he puesto ese ejemplo. Queden estos dibujitos para añadir. Gracias. Bueno, tenemos el último pase por hoy. Con esto yo vamos a sacar ¿cómo es que llaman? El corolario, ¿no es? Corolario o conclusión. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Sí. Y amigo, compañero. Es una orden. ¿Me entiendes allá Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes. Y trabajen de verdad en equipo. Y se comuniquen y trabajemos pues en equipo. Y le demos valor agregado al máximo el máximo valor agregado a todo cuanto por más pequeño que sea un proyectico por allá en qué sé yo en en un pueblito de Mérida ¿no? Que este es una una ¿cómo se llama esto? Una cría de trucha. Ok. Ahí. Y más allá que ahí. ¿Ves? Por más pequeño que sea tenemos que darle este carácter y yo creo que en estos años hemos acumulado experiencia hemos creado entes que no existían creo que hemos venido acumulando recursos inyectando recursos y seguiremos haciéndolo creo que creo que tenemos un código unos nuevos códigos creo que tenemos una nueva arquitectura legal jurídica empezando por la constitución que por aquí la tengo bueno tenemos leyes de consejos comunales leyes de comuna economía comunal las leyes de los distritos motores de desarrollo pero es que no le hacemos caso a ni una de esas leyes nosotros que somos los responsables primero de su cumplimiento bueno Nicolás espero que me devuelan para acá cosas cosas producto de las jornadas que ustedes tienen que hacer vicepresidente ejecutivo vicepresidente sectoriales ministros ministras yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo y usted mi querido amigo ministro ministra que no quiera que bueno que le guste trabajar solo o sola bueno usted me dice yo tengo el poder de hacer bueno lo que manda la ley y en eso no tengo contemplación ni debo tenerlo absolutamente con nadie porque también hay eso a veces celos yo me he topado con ministros que se ponen celosos o viceministros bueno no te acuerdas aquella vez que yo les mandé a ustedes estabas tú viceministros y no los dejaban pasar no era donde fue eso en el orinoco no fue no que no podían pasar a inspeccionar una obra que estaba no no si no llama el ministro tal te acuerdas no los dejaban pasar todavía pasa bueno ustedes están obligados a informármelo no a quedarse callados si usted alguno de ustedes ve que se ha venido conformando en algún ente en algún ministerio o en algún x y o z esos cotos cerrados díganmelo que yo tengo el poder que me da la constitución que ninguno de ustedes tiene yo les mando un misil ustedes no pueden hacerlo yo si y lo hago con gusto créanme que lo hago con gusto ahora triste es que nos quedemos callados no para que no me llamen piedrero no porque entonces no se que más aquí no estamos de niños del segundo grado ni de la escuelita primaria este es el gobierno revolucionario de Venezuela ratificado por un pueblo hace dos semanas pero también muy criticado por un pueblo y con razones y estas son algunas de las razones falta de eficiencia por ahí en alguna parte yo leí lo he comentado también pero como ya son varios consejos ministros que varias etapas pues a lo mejor algunos de ustedes no me han oído decir esto y a lo mejor lo saben ustedes mejor que yo los científicos sobre todo los estudios de como se llama esta ciencia de la la genética la genética indican que entre un gusano y cualquiera de nosotros la diferencia genética en cuanto a los componentes etcétera es de un 2% ahora que está el ministro de ciencia y tecnología experto en esas cosas socialismo cuántico y esas cosas 2% entre una mosca un gusano y Chávez o Farruko o Nicolás si es de un mono menos con el mono es de 1% ¿ves? ahora en ese 1% ahí es que está la diferencia ¿qué es lo que han descubierto los científicos? en ese 1% o en 2% un altísimo nivel pero muy muy alto muy alto de interrelacionamiento ahí en ese ámbito del 2% en relación con el grado de interrelacionamiento del mono de ese 2% en el mono o del mapa genético del mono alguien sabe de esto más que yo seguro seguramente tú has leído de eso bueno yo creo que eso es aplicable Farruko a los sistemas humanos de funcionamiento de la conducta humana un equipo que no se comunique no te digo pues que me traen una cuenta y yo digo pero bueno me dice el ministro que no que no ha pedido eso o un equipo que se comunique en un nivel muy bajo bueno no va a dar más compadre necesitamos un nivel de interacción de comunicación de coordinación de cruzamiento o cruces de planes de diagnóstico de problemas de acción conjunta es como una guerra que va a hacer la infantería sola sin nosotros los tanques tú eres infante ah tú eres blindado Marco Torres y que hacemos los blindados sin la infantería o la marina sin el ejército una marina en el mar sola por ahí tiene que llegar a un puerto lo que hace el macho solo la hembra sola o la noche sola o el día solo o la raíz sola o la rama sola no somos nada sin integración en la visión en el trabajo en todo esto difícilmente lo lograríamos yo por eso le pido a Nicolás ahora que llegó a asumir la vicepresidencia y a los ministros y ministras que están llegando y a los que se quedan bueno un esfuerzo más grandecito un poquito más grande en este sentido yo voy a poner también de mi parte claro ¿ve? mayor relacionamiento en todos los órdenes bueno tenemos un pase pendiente ¿no? sí Copelia llegaron los helados Jordanes ¿habrá helados aquí? debía haber ¿no? sí, sí bueno tráele a Jordani uno que él es aficionado planta Alfredo Maneiro me gusta ese nombre calidad política recibí tus notas de calidad eficiencia política y calidad revolucionaria carretera San Juan de los Cayos esta es la antigua hacienda Somosagua creo ¿verdad? allá en Falcón que fue recuperada hace varios años bueno de los mejores helados del mundo Copelia ¿no? gracias a Cuba y el trabajo conjunto Cuba-Venezuela eh Joan Hernández presidente de Benalcaza venezolano de alimentos porque el helado uh yo creo que Jordani no le va a llegar aquí mira mira Jordani te presento Copelia Venezuela los andes de mantecado ¿te gusta mantecado Jorge? sí copelia el helado señora señor muchacho muchachita muchachito el mejor helado del mundo ahora en Venezuela Copelia trascendió las fronteras de Cuba y ahora llega a Venezuela Copelia el helado además visto no solo como una golosina no alimento el helado como alimento ya vamos a hablar de eso un poquito mira mantecado ingrediente agua sólidos no grasos de leche cuidando el tema de las grasas ¿verdad? colesterol sólidos grasos de leche jarabe invertido de azúcar no sé qué es eso azúcar refinada grasa vegetal etcétera sabor de amantecada ¿qué dice aquí? esta es la primera fase 583 mil helados por mes ya estamos desarrollando la segunda en Acarigua otra planta en Acarigua y hay que poner otra en Oriente y otra aquí en Caracas oye me gustaría que en Ciudad Caribe pusiéramos una ¿te das cuenta? la zona industrial buen provecho ah pero ustedes arrancaron ya entonces Jordane toma pásale a Jorge antes que y arrancaron por allá helados Copelia yo estuve leyendo ayer aquí está mira ve la planta zona industrial esta es la esta es la planta de Acarigua ¿ah? la segunda etapa ¿qué es esto? Dios mío ya va estaba leyendo aquí algo anoche creo que es esto Rosán de Escopelia la materia prima yo tenía una hojita por ahí que hablaba de la materia prima de todo todo lo que todo lo que genera ¿no? ¿dónde tienes? ¿no tienes esa hojita por ahí? perdón ajá ve gracias Rosario la crema de leche viene de las plantas de Machique y Cabudare vienen vienen a la a la fábrica el azúcar de la CBA azúcar producción nacional el cacao productores de Barlovento el mejor cacao del mundo concentrado de naranja de la planta Roberto Bastardo de Monaga de las mejores naranjas del mundo porque creo que las mejores son las de Sabanete y Varina compitiendo con las de Valencia Valencia y la del Socorro Valencia de las naranjas pulpa de guayaba planta el Centinela en Varina ¿no te lo dije? la guayaba la pulpa de piña todo esto es materia prima ese alimento el helado sobre todo cuando uno no ha almorzado ¿verdad? productores de bobares en Lara pulpa de piña durazno en Varina y aragua de Maturín pulpa de mango planta el Centinela en Varina esa es la que está en Sabaneta ¿verdad? el Centinela fue una de las primeras plantas que nosotros instalamos si mal no recuerdo con la Guardia Nacional en una primera etapa si mal no recuerdo de ahí el nombre del Centinela grasa vegetal viene de Industrias Diana leche de coco productores de la zona y planta de Corpo Falcón vean todo materia prima y otras más que lleva esta planta Copelia le vamos a dar el pase perdón Osorio de las plantas de plástico que tenemos con convivencia ¿de las plantas de plástico? que tenemos hecha con convivencia ¿dónde? a nivel nacional las nueve plantas que tenemos ah las plantas de procesamiento del plástico los envases esto ¿no? los envases y la tapa también aquí no hay problema con la tapa el problema con la tapa lo tiene Menéndez todavía no hemos podido fabricar bueno es cuestión de tecnología tan pronto tengamos la tecnología y Adira ¿tú quieres helado? por favor regalen distribuyen helado vamos a dar el pase a Joan Hernández Aníbal Espejo Luis Gutiérrez Yumar Díaz Narciso Camajaro adelante allá en Copelia efectivamente mi comandante aquí nos encontramos con mucha nos encontramos con mucha surtout Rob por favor af